Se revelan los ojos y por el rey oscuro, por el rey oscuro, por el rey oscuro, y por el rey oscuro. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, esta canción, ya me voy de lo lejos de aquí. Si no puedo morir, esta canción, ya me voy de lo lejos de aquí. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada, luchando por ti. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada. Si no puedo morir, tu corazón se retén y va, la mujer no me dice nada.